es de verdad un privilegio por este día acá yo le decía al doctor Londoño ayer que que veamos juntos de Bogotá pues que evidentemente en Boyacá nos desean muchas cosas muy buenas quienes han sido han visto el trabajo del doctor Londoño cuando fue gobernador y y el trabajo que hemos hecho en el congreso y que ha hecho nuestra gente y por supuesto pues los opositores nos desean que nos acabemos por supuesto esta es un deseo que ellos quieren no porque no le convenga Boyacá que nosotros estemos sino porque obviamente no le conviene a muchos que estemos al frente del partido pero le decía que yo sigo sintiéndome muy orgulloso de ser de este partido es decir yo y lo digo acá no me vería en ningún otro partido sería muy difícil para mí cuando empezaron los rumores de que el verde se iba a funcionar con uno u otro partido pues terminar en otro lado sería muy difícil pues yo alguna vez le dije al doctor Londoño cuando arranqué a hacer arrancamos a hacer política que esperaba morir siendo verde y por lo que representa el verde el verde ese partido verde que representó la segunda gran opción en el en el país de acceder al poder y de llegar a la casa de Nariño ese verde nació aquí en Boyacá ese verde germinó aquí en Boyacá la primera semilla que que se sembró de este partido que dio sus primeros frutos es aquí en Boyacá y por eso tan importante hoy poder realizar esta asamblea del partido verde y hacer lo que los partidos normalmente no hacen y rendir cuentas como rendir cuentas no es obligatorio para un congresista pues nadie lo hace nosotros queremos hacerlo porque precisamente representamos la manera diferente de hacer política me siento muy contento de poder estar en este partido de poder estar acompañado de Edwin en la lista de cámara de representantes un joven que ya estuvo en la asamblea de Boyacá que ya fue probado un joven honesto con enormes capacidades y que es de verdad un privilegio poder sentarse en una mesa y poder decirle a la gente que también que es posible hacer política diferente que también necesitamos que nuevos jóvenes lleguen al Congreso de la República no solo nosotros estar ahí con Pachito Grijalpa como le dice el jefe exalcalde de Zamacá aprobado como él dice que durante toda su vida ha sido servidor público ya que ha hecho una impecable labor en la asamblea que ha sido reconocido en la asamblea no solo porque sea el único diputado en la oposición sino porque ha hecho una labor ha estudiado ha rendido cuentas también decirles que nosotros hacemos política de manera diferente no porque esté de moda de hacer cosas sino porque lo sentimos en el corazón y porque sentimos en los en los huesos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!